Música Música Allá abajo, abajo no están oyendo Allá abajo, abajo no están oyendo Allá en la puerta del corralay Allá en la puerta del corralay Allá en la riata, la riata la están teniendo Allá en la riata, la riata la están teniendo Que te corre samba, para el de la puerta Allá en la riata, la riata la están teniendo Allá en la riata, la riata la están teniendo Allá en la riata la están teniendo Música Allá en la riata, la riata la están teniendo Allá en la riata, la riata la están teniendo Allá en 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 la riata la están teniendo ¡Gracias!